El Pleno del Congreso aprobó el número de comisiones para esta nueva legislatura, sin embargo, continúan las pugnas entre las diversas bancadas por el manejo de importantes comisiones, como presupuesto y fiscalización. 24 comisiones ordinarias, algunas de ellas hasta con 22 integrantes, es el número de grupos de trabajo que tendrá el Parlamento durante la presente legislatura. Sin embargo, la votación por unanimidad en el Pleno del Congreso contrasta con las pugnas que se libran entre el oficialismo y el fujimorismo por la Estratégica Comisión de Presupuesto. Todavía no hemos decidido como bancada qué comisiones vamos a pedir. El presupuesto es importante para el Ejecutivo por una cuestión no tanto histórica, sino de funcionalidad. Si no, los congresistas harían obras a diestra y siniestra, pues eso no se lo faculta la Constitución. La Comisión de Fiscalización, encargada de las investigaciones que se puedan abrir a este o al gobierno pasado, también genera fricciones, aunque esta vez son fuerza popular y el Frente Amplio, las bancadas que se disputan, su manejo. Nosotros fiscalizaríamos no solamente a este Ejecutivo y además al propio fujimorismo aquí en el Congreso, que también maneja en presupuesto y es importante hacer una fiscalización adecuada, sino que también fiscalizaremos a nuestros propios congresistas. El Frente Amplio no le corresponde, el Frente Amplio es una fuerza oficialista. El Frente Amplio apoyó al gobierno de PPK, incluso hasta tiene ministros. Acción Popular aspira a la Comisión de Vivienda, mientras Alianza para el Progreso, partido de César Acuña, pretende la Comisión de Descentralización. Negociación a la cual Fuerza Popular parte con ventaja, ya que pese a las pretensiones de otras bancadas, su mayoría parlamentaria podría zanjar la discusión a su favor.